Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho, borracho Borracho, borracho, borracho Y a beber Que canta el borrachito Que baile el borrachito Que canta el borrachito, que baile el borrachito El borracho quiere pelear Saquen al borracho, nadie lo quitó Saquen al borracho, nadie lo quitó El borracho se cayó El borracho se cayó Y a chupar Para todos los borrachos de todo el mundo Que canta el borrachito, que baile el borrachito El borracho quiere pelear el borracho quiere pelear, el borracho quiere pelear, el borracho quiere pelear. Saquen al borracho, nadie lo quitó, el borracho se cayó, el borracho se cayó, el borracho se cayó. Que vivan los borrachos Que vivan los borrachos Que vivan los borrachos Que vivan los borrachos Que vivan y que beban 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 ¡Moracho, voy!